La novela de aventuras La novela de aventuras es un tipo de novela que alcanza gran popularidad durante el siglo XIX y en la que él o los protagonistas, acometiendo una empresa de gran dificultad, deben enfrentarse a una serie de situaciones riesgosas. Si bien el elemento de la aventura es una característica común a gran parte del género novelístico, la novela de aventuras se diferencia por extremar los peligros y las adversidades por las que atraviesa el protagonista, poniéndolo de manera constante en riesgo vital. De este modo, a través de la rápida sucesión de peripecias que enfrenta el protagonista, se desarrolla un elemento clave, la intriga. Algunas de las características principales de la novela de aventuras son las siguientes. En primer lugar, el rol que tiene el héroe. En la novela de aventuras, el protagonista se encuentra incesantemente en situaciones adversas que ponen en riesgo su existencia y a medida que atraviesa por ellas, se va configurando como un personaje heroico, con cualidades muy particulares, tanto intelectuales como físicas. En segundo lugar, los lugares exóticos. Por lo general, la aventura se sitúa en un lugar que es desconocido y remoto, tanto para el protagonista como para los lectores, generalmente u originalmente más bien de origen europeo, por lo que muchas veces los escenarios eran mitificaciones de lugares como América, África o Asia. En tercer lugar, revisaremos algunas de las obras más destacadas de este género. Por ejemplo, La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson. También es una obra relevante la novela Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. También, por ejemplo, El corsario negro, de Emilio Salgari. Y finalmente, Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, entre otras muchas novelas de este tipo.